Radica en un despliegue que se tiene por parte de la Policía Estatal y como ya se ha informado reiteradamente, hay una estrategia muy definida para combatir diversos delitos en los cuales, entre otros, el robo de transporte en carretera y algunos otros aspectos. Este despliegue está hecho de manera estratégica y es donde se tuvo un primer contacto y el actuar de la Policía Estatal se hizo de manera oportuna al haber identificado a estas personas que circulaban a bordo de un vehículo automotor de color blanco. Bajo este esquema se puede inferir que posiblemente su actuar, ya que se estaban desplazando sobre esta carretera, es que posiblemente sí se esté realizando actividades ilícitas, ellos estuvieran realizando actividades ilícitas sobre esta demarcación. Nosotros seguiremos trabajando y sobre todo vincularemos las investigaciones que tenemos para seguir allegándonos de mayor información y poder actuar de manera oportuna y seguir identificando autores delincuenciales para poder llevar a cabo su detención respectiva. Si están relacionados con un grupo delictivo, nosotros desde la Secretaría de Seguridad Pública tenemos un trabajo muy minucioso en el cual no se les puede compartir de manera abierta al público, lo que sí te puedo decir que es un trabajo muy avanzado que se tiene y que seguiremos trabajando día con día para contrarrestar estas actividades. Este fue el resultado del operativo del despliegue que se tiene, con independencia de los trabajos que se tiene de inteligencia, esto no era un operativo que se tenía propiamente táctico en esa zona, se tenía un despliegue operativo y ahí fue donde se tuvo el conocimiento. Mi reconocimiento al mando que tiene esa área focalizada y que estaba diseñado precisamente para inhibir estas actividades y para este esquema, incluso esta estrategia, me informan todos los días en qué va a consistir y al final del día recibimos las novedades o conforme vayan ocurriendo. Teníamos información de que ahí teníamos personal destacamentado, ya se los había compartido en reiteradas ocasiones a ustedes y seguió este acontecimiento.